No pensaba despedirme Pero al ver que te vas para siempre He querido que esta noche Bien grabada se quede en tu mente Mi mariachi te despide En guitarra advertirse en tu suerte No hay en mi ningún reproche Porque se que no es culpa de ti Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad Corazón Pero son convencionales Que al mirar que no somos iguales Nos enseñaran lugares distantes Para ya no podernos mirar Brindaré por el cariño Que por mi solamente has tenido Porque el tiempo y la distancia No lo tienes de fondo y olvido Y al final Y al final Todos los besitos Que te de muy juntito al oído Y sentirás Y sentirás Que aunque te dañas Vivirás siempre dentro de ti Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad ¡Gracias! Corazón 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 Pero son convencionales Que dirán que no somos inmobles nos señalan lugares distantes para ya no podernos mirar.